Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Aquí estamos dando comienzo a un nuevo capítulo de Reserva para Dos. A ver, este capítulo es especial y en lo personal más especial. ¿Por qué? Porque me voy a meter en un mundo que conozco, pero no conozco tanto, pero que estamos todos atravesados, que tienen que ver con las redes sociales, los influencers, y vamos a presentar y darle la bienvenida a Priscila Mora, Priscila Mora en las redes sociales, ¿no? Sí, ¿cómo estás? Bueno, ella tiene, vos me corregís, por lo menos, más o menos, 11 millones de seguidores en TikTok. Claro. Más de 500 mil o 600 mil en Instagram. Cerca de 600 mil en Instagram, sí. Es un montón, ¿cómo te pega eso? Y es muy shockeante porque yo empecé en junio del año pasado y es muy rápido todo esto. Ah, rapidísimo. Muy de golpe, sí, demasiado de golpe, la verdad que sí. Bueno, vamos a contarle a la gente. Primero la cuenta, es Priscila Mora, ¿no? Sí, Mora, sí. Dije, bueno, me parece que voy más por ese lado y seguí por ese lado viendo que era lo que le gustaba a la gente y ahora hasta el día de hoy sigo bailando. Todo bailes hago. ¿Todo eso en TikTok? En TikTok, sí. Ahora en Instagram también lo estoy llevando también. El baile y quiero meterme en la comedia de nuevo para cambiar un poco el contenido también. Bueno, pero siempre te gustó bailar, ¿no? Sí, bailo desde que tengo dos años. ¿Y cómo? Empecé en el estudio de Art Dance, que es de mi tía, desde los dos años hasta los doce y ahora estoy bailando en Dance Up, el estudio es. Bien, bueno, ¿y cómo te llevas? Porque uno acostumbrado quizás en la televisión, la audiencia, el público detrás de la pantalla, ¿esto es totalmente distinto? ¿Es una red social? ¿Cómo es la interacción? ¿Qué te dicen? ¿Y cómo lo vivís vos? ¿De a poco? O sea, la pregunta cómo sería. Vamos de una. Mirá, en principio, bueno, ¿cómo vivís vos esta interacción con la gente? ¿Qué te dicen? ¿Te escriben por mensaje privado? ¿Te comentan? Sí. ¿Interactúan mientras haces vivos? ¿Cómo es? Claro, cuando yo subo historias me responden mucho las historias. Es más, creo que yo a mis seguidores les digo perreques y todo fue por eso porque empezaron a responderme las historias cuando yo empecé a decir, hola perreques, ¿cómo están? Porque no sabía cómo empezar a hablar frente a la cámara a la gente. Claro. Entonces, bueno, nada, dije, hola perreques, ¿cómo están? Y la gente se recopó, me empezó a comentar y me empezó a decir, me encanta perreques, vos sos nuestra perreca. Y de ahí salió que, además de Primora, me dicen perreca. Ah. Y tengo en el fondo de mis videos un graffiti que dice perreca también porque quedó eso de mis seguidores. O sea que los fans son los perreques. Claro, serían mis perreques. Bien, bien, y tenés muchos, ¿eh? Me decías, en junio arrancaste. Sí. Y ese crecimiento, ¿cómo lo fuiste midiendo? Y vos, en lo personal, ¿cómo lo fuiste viviendo? Porque yo qué sé, esto se me va de las manos, es mucho. Entiendo que está tu papá detrás, está la familia. Que me apoyan un montón, mi familia me apoya un montón. Pero el crecimiento fue, en un principio fue muy, muy de golpe. Sí. Era cada semana subir 100.000 seguidores, era una locura. Estuve estancada en un momento de 600.000 seguidores, que fueron, no sé, dos meses. Y después fue de nuevo muy de golpe hasta los 10 millones, que todavía no lo puedo creer, porque fue muy, muy rápido, eso sí. Y ahora los 10 millones, digo, porque 10 millones de todas partes del mundo, ¿de dónde son? Claro, sí, la mayoría son de México. ¿De México? Sí. ¿Y por qué crees que se da ese fenómeno, que son más mexicanos que de otro lado? Por el tema de la música también, de los bailes, es como que es muy parecido la música y los bailes que hacemos también con México. Igual ahora está surgiendo mucho la Argentina con el tema del baile turro, por así decirlo. Que los pasos, y eso está surgiendo también un montón. Y eso a los mexicanos también la asombra, los pasitos. Bueno, y la gente puede pensar, dice, bueno, no, ella le hace, es un hobby, le gusta bailar, pero en realidad para vos ya todo esto es, hoy es un trabajo, definitivamente. Claro, sí. Ya lo tomás como algo mucho más profesional. Obvio, ya me fijo en todos los detalles, qué es lo que le gusta a la gente, qué es lo que no, cuántas veces grabo por día. Antes lo hacía como hobby, digamos, no sé, era subir un video cada tanto y ahora es como, bueno, no, hoy tengo que subir tres videos, mañana cinco, hoy subo uno, pero más editado y así. ¿Y vos craneás todo? ¿Vos lo pensás todo? Sí, 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 todo lo pienso yo. Porque tenés que, muy creativa, porque todo el tiempo tenés que estar pensando. ¿Y qué pensás? ¿Distintos videos? ¿Con qué contenido? ¿El baile? ¿Con algún tipo de interacción? ¿Cómo es el contenido exacto en cada uno de los videos que tenés que pensar? Y porque son todos distintos, tenés que hacer algo diferente. Claro, los pasos de baile. Todos los pasos de baile. Influyen un montón, sí, que no sean tan tan repetitivos. De por sí ya TikTok tiene muchos pasos que son bastante repetitivos, pero porque es así la aplicación y es una aplicación en la que se copian todos bailes de otros, por eso es que yo también empecé a crear bailes para que se empiecen a hacer más coreografías nuevas. Y bueno, también la ropa. Claro. La ropa también influye un montón en los videos, cómo pega con el fondo. Yo decoré toda mi habitación. Toda la habitación la hice, parece un estudio ya. Es más, hasta el momento quería sacarla a cambio y ponerla en otro lugar porque tengo aro de luz, tengo luces LED por todos lados, tengo las gorras justamente colocadas en toda la pared y el graffiti de PRK. Bueno, antes de arrancar la nota me contaron algo de lo de la gorra, ¿la chica de la gorra? La chica de la gorra me dice. Esa es la gorra, ¿siempre andas con gorra? Sí, siempre andas con gorra. ¿Y te bautizaron así? Claro. ¿Pero quiénes te dijeron así? ¿La gente? Claro, porque yo no usaba gorra en un principio, pero después me empezó a agarrar como esta obsesión por las gorras, que me encantaba, me las ponía y la gente como que me reconocía en la calle por la gorra también. Y nada, entonces dije, bueno, voy a empezar a coleccionar y empecé a usar, a usar, a usar y ahora no me la saco ningún video y me empezaron a decir, ella es la de TikTok, la chica de la gorra. La chica de la gorra. Entonces, como me reconocían así, quedó grabado la chica de la gorra también. Bueno, Priscila, y contame un poquito, vamos un poco para atrás, tu etapa, fuiste a varios colegios, ¿no? Sí, a cinco colegios. Cinco colegios, ¿qué pasó? ¿Por qué tantos? En un momento, o sea, primero me cambié mucho porque soy mucho de cambiar de, como de gente, me gusta conocer gente nueva, también lo hacía cuando bailaba, que cambiaba de grupos, también estudié aparte inglés, que me egresé también en un instituto, y cambiaba siempre de grupos, y en los colegios me pasaba lo mismo. Entonces, nada, empecé en el CAS, tuve un colegio que, nada, que me hicieron bullying. Ahí sufriste bullying. Ahí sufrí bullying, y ese fue el único colegio que fue por el que me cambié, que fue porque sufrí, no fue por gusto mío, ¿entendés? Entonces, nada, después pasé por otro colegio que fue por lo mismo, básicamente porque quería conocer gente nueva. Mirá. Bueno, ¿y qué sufriste? ¿Qué sufriste bullying? En el Naciones, bueno, ahí no lo voy a nombrar. En el colegio, me, bueno, me pegaron. ¿Pero quiénes? ¿Tus compañeros? Sí, mis compañeras. Mis compañeras me pegaron y me decían un montón de cosas. En un momento me agregaban en un grupo y me hicieron ciberbullying, me pusieron de título algo re feo, y me decían cosas sobre mi cuerpo. Yo siempre fui muy flaquita, entonces me agregían como con anorexia o con bulimia y esas cosas, que es bastante fuerte. Y yo era muy chica, era en primaria, iba quinto de primaria. Ah, re duro. Sí, fue muy fuerte. Bueno, y ahí en algún momento, bueno, hablaste con tus viejos, tuviste una contención. En realidad tuve un año que lo estuve ocultando porque no sabía cómo decirle a mis papás. Claro, pues es difícil eso. Claro, y al ser tan de golpe y tan chica, era como que no sabía cómo expresarlo. Hasta que en un momento, bueno, cuando pasó esto del ciberbullying, exploté en lágrimas y les dije, me quiero cambiar de colegio, me están tratando mal. Y ahí fue cuando me cambiaron. Qué duro. Y duro también para los viejos, ¿no? Sí, 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 fue muy fuerte esa etapa. Bueno, y también terapia, todo eso ayuda. Sí, sí, al psicólogo y todo. Bien. Y esto del baile ayudó para canalizar un poquito esa carga. Más que el baile, la gente. Esa carga. La gente. La gente es como que te abraza. Por más de que esté detrás de la pantalla, como que te llenan de mensajes re lindos. Y eso es muy lindo. También me habla gente con anécdotas que también sufrieron bullying y me dicen que lo superaron gracias a que yo lo conté en un video de YouTube. Sí. Qué bueno. Eso es muy lindo. A mí me rellena. A ver, un mensaje. ¿Cuál sería el mensaje para aquellas chicas o chicas? Primero que nada, que cuenten todo. Que no se guarden nada porque es lo más importante y la familia va a estar ahí y los va a apoyar también. Y que se descarguen. Que larguen todo. Y que sean fuertes. Que bueno, que la gente habla por hablar. Que no saben lo que pasa dentro de uno. Es muy fuerte. Los comentarios afectan un montón. Tal cual. E importante también, sin meternos en qué colegio, en qué directivo, no. Pero que también las autoridades de los colegios entiendan y vean lo que está ocurriendo y que escuchen. Es muy importante, sí. Que quizás no en todo pasa. Por ahí hoy hay más información, ¿no? Claro. Sí, en ese momento yo me sentía sola porque no tenía ese acompañamiento de la dirección y de los directores y todo. Por eso me tuve que ir también. Bien. Bueno, y nos metemos de vuelta en esta actualidad. ¿Estás contenta, no? Sí, re súper. Se te ve, ¿eh? Así, contenta con lo que estás haciendo. Me encanta. Y hasta dónde pensás proyectar. ¿Por dónde pasa? Por decir, bueno, tengo que conseguir una meta y objetivo de más seguidores. Pasa por lo profesional. Decir, bueno, quiero ir mutando, quiero ir haciendo esto, una carrera. ¿Qué es lo que querés hacer? Claro, yo quiero seguir en otras redes sociales. Empecé en YouTube y ahora lo tuve que dejar porque, bueno, como estoy terminando el colegio, tuve que cortar un poco el tema de hacer contenido porque no podía con los estudios también. Pero quiero seguir en YouTube. Ahora me armé todo un setup porque voy a empezar a streamear y me gustaría también estudiar producción musical. Y, bueno, hice un curso de DJ. Es como todo muy variado. Ah, bien, bien. Bueno, y... Varias cosas. Y es distinto contenido para cada red social. Sí, totalmente. Yo para entender, te pregunto. Por ejemplo, para YouTube tenés que ir por un contenido, para TikTok otro, para Instagram es otro. Claro, YouTube es como random. Es cosas que pasan en el día, blogs. Es como yo para una salida con amigas. Stream es más en vivo. O sea, es lo que pasa en el momento. Y, bueno, ya después la carrera que va por el lado de la música. Y me decías esto de lo de DJ. ¿Ya sos DJ? Hice un curso principiante y también lo tuve que dejar por el colegio, pero pienso seguir porque me encanta. Es algo que me re gusta ser DJ. Más que nada de música electrónica. ¿Y tenés referentes? En realidad de chica era más que nada. Ahora como que me gusta guiarme por mi estilo. Pero de chica que era con mi papá, ir de viaje y escuchar David Guetta. Eso era más que nada. David Guetta estaba siempre presente en los viajes. En lo que es hoy la carrera, el rol de la familia. Es importante, te contienen, te ayudan, te acompañan. Ellos me ayudan un montón. Estoy re agradecida con eso. Mi papá es como mi manager ahora. Pero ahora papá te dice, no hija, esto no va. Claro, me ayuda, me ayuda con un montón de cosas. Mamá también es como la que más se fija en los detalles. Mamá es más en los detalles y papá el detrás de cámara. Uno por ahí más en lo estético y otro quizás en el contenido. Sí, sí. Mi hija es muy detallista en todo lo que tiene que ver con videos, con ropa, con fondo. Ella me ayudó mucho con el tema de la habitación también. Con el graffiti, con cómo iría la cama, cómo irían las luces. Ella es muy así. Bueno, ¿y ellos entendieron esto? Digo, porque a uno no es que le cuesta, lo entiende. Y es algo que nos está pasando, el tema de las redes, los influencers. Hay una movida enorme por todos lados, en todo el mundo. Pero ellos lo entendieron fácil, ¿cómo fue? Y para ellos fue muy nuevo. Aparte pasó que yo siempre me río de esto. Que en un principio era, Pri, dejá ese TikTok, ponés a estudiar. Tipo, dejá eso, dejá eso, no sirve, no sé qué. Y hoy es como, Pri, ¿grabaste hoy? Pri, ¿subiste videos hoy? Sí, eso es un cambio que tuvieron que hacer ellos de entrar en el tema y poner a ver cómo era, qué era lo nuevo. Y nada, sí tuvieron que investigar bastante porque ellos no entendían del tema. Bueno, ¿y qué te pasa en la calle? A ver, imagino vos, corregime, estás para corregirme todo. ¿El público, qué tipo de público es? ¿Tipo público joven? ¿Hay de todas las edades? ¿Cómo es? Es joven, va mayor. También depende de las redes sociales. Sí, pero la mayoría va entre los 17 años y los 25 años. Hay mucha gente que piensa que tengo público que es muy chico, pero la realidad es que no, entre los 17 y los 25 años es bastante variado. Pero sí, son jóvenes. Bien, ¿y eso que en la calle te paran? En la calle sí, me reconocen un montón. Bueno, son 11 millones de seguidores, la pucha. Es un montón. Sí, sí, es un montón. Hace poco que tuve una muestra de baile, me reconocieron y me acuerdo que yo levanté los brazos y se levantaron todas las nenas a gritar, fue una locura. Y se vuelven muy locas cuando me pongo la gorra. Eso es una diferencia gigante, tipo. Me pongo la gorra y gritan como si fuera Michael Jackson. Es una locura, la verdad, que me reconozcan en la calle. Todavía me acuerdo de la primera foto que me pidieron, que estaba caminando por la costa y una chica pasó dos veces y me miraba de lejos como que no sabía si pedirme una foto o no. Y cuando me la pidió yo me quedé quieta, como que no entendía por qué me pidió una foto a mí. En ese momento me acuerdo que tenía 200.000 seguidores. Igual es un número. Es un número, sí, sí, pero yo no lo pegué, creí que me pidieron una foto como diciendo yo me sentía como ella, somos iguales, ¿por qué una foto a mí? Y bueno, nada, estaba muy nerviosa, la foto está linda, está durita. Pero ahora estoy más acostumbrada. Bueno, ahora te voy a decir Primora, ¿está bien? También te puedo decir Primora. Está bien, perfecto. Perfecto. Contame, ¿la experiencia con María Becerra? ¿Cómo fue? ¿Cómo conectaste con ella? Eso fue raro, porque fue como rápido. Ella me habló a mí, primero me dijo que le gustaba como bailaba y que se sentía identificada con mis bailes y en una me dijo si quería salir con ella a janguear, me dijo. ¿Qué es janguear? Janguear es salir a tomar algo o a comer. ¿En serio? Igual, ¿cómo conectaron la primera vez? ¿Cómo se conectan? Ah, ella me habló por Instagram. Eso fue lo primero que pasó, me habló por Instagram, sí. Y ahí fue cuando me dijo lo de que le gustaban mis bailes y de ahí siguió la conversación. Y me dijo si quería ir a la casa a janguear, como te digo. Y bueno, fui, estaba con una amiga que es Belén y estuvimos ahí un rato, comimos algo y la pasamos re linda, vimos pelis también. Mirá que bueno. Grabamos un TikTok, ese TikTok también la pegó muchísimo, tiene un millón de likes. Increíble. Bueno, y después también tuviste experiencias con Flor Viña. Sí, con Sebastián y atrás. ¿Y cómo fue? También, ¿cómo se conecta eso? Eso ya es como más formal. Con lo de Sebastián me hablaron de Universal y me dijeron que querían que grabe con él para TikTok, para crear contenido. Y bueno, me invitaron a una casa en un country y grabamos ahí. También hicimos un video de un TikTok y nos sacamos fotos también. Y lo de Flor es un rodaje de su última canción, que ahora va a salir, no lo puedo decir porque todavía no salió. Bien, está bien. Bueno, y buena experiencia. Sí, sí, re divertido todo. Yo me encanta esto. Aparte es súper libre, es como que te podés expresar como vos, sos con tu propio estilo y eso a la gente le gusta. Qué bueno eso que decís. En ese sentido manejás todo vos, libremente. Artísticamente vos. Claro, con tu personalidad, siempre con tu personalidad. Ser único es lo que hace que crezcas. ¿Y eso es lo que pasa hoy en las redes sociales? ¿Pasa más por ahí, crees vos? Yo creo que sí. La autenticidad de cada una de las personas. Ser uno mismo. No hacer un personaje en las redes sociales o buscar ser otra persona, sino ser uno mismo y hablar directo con tus seguidores, responderles, estar con ellos, hablar con ellos. Eso es lo más importante, es lo que hace una persona que pueda conectar mucho con sus seguidores. ¿Y cómo sos con el resto de los influencers? ¿Se comienzan más allá de las experiencias que tuviste con María B.C.R.? Hay cierto compañerismo, se empiezan a conectar, se empiezan a agrupar, se juntan o se ven, se comparten. Claro, yo conocí un montón de influencers por la agencia que estoy, que es Latin Influence. Y conocí a un montón de influencers más. Y empezás a conectar porque empezás a conocer gente que pasa las mismas cosas que vos pasás. Como, no sé, esto que te digo de los seguidores que te ven en la calle y te gritan, todo. Y empezás a conectar y entendés como más cosas de las redes sociales. Es como que estás metido en el tema, pero cuando ves a otras personas decís, esto me falta o esto también concuerdo con esta persona. Y es como que te armás un regrupo. Es muy lindo. Bien. Bueno, y tenemos una pregunta que siempre hacemos a todos los invitados, que es la pregunta Mariquiares, que son productos de mar, conservas de aquí de la ciudad de Mar del Plata, que tiene que ver justamente con la ciudad de Mar del Plata. ¿Qué significa para vos la ciudad? ¿Qué representa para vos Mar del Plata? Bueno, hay algo que me dicen mis seguidores mucho, que es orgullo marplatense. Porque empecé a crecer un montón y el hecho de que conozca artistas tan conocidos, para ellos es como, no sé, para mí también igual, de Mar del Plata a Buenos Aires, a María, a Sebastián. Es como que llevo a Mar del en mi corazón. A mí me encanta Mar del Plata. Es increíble. Bueno, sos una embajadora en el mundo. Para las autoridades que sepan que, por lo menos municipales, que tenemos una embajadora que muestra videos, que muestra Mar del Plata y que cuenta seguramente algunas cositas, quizás de Mar del Plata también, ¿o no? Sí, sí. Muchos de la costa me hablan, de la costa de Mar del Plata. Saber los perreques. Saber los perreques, sí. Perfecto. Bueno, contame. Yo ahora, me queda poco tiempo, pero quiero saber el lado B de Primora. O sea, el lado B quiero saber cómo es en casa. Yo tengo algo de información. Si colabora un poco con los pares en la casa, me dijeron que no tanto, quiero certificarlo. Si la hermana. ¿Cómo es en casa? Fuera de la TikToker. Bueno, sí. No hago mucho. Ya sí me dijeron eso, tengo que decirme, la verdad. Yo iba a mentir un poco. No, pero lo que más... Cuido mucho a mi hermanita. Mi hermanita es como... Es lo más importante. Y estoy siempre con ella, eso sí. Más que nada, cuando mis papás trabajan, siempre estoy con ella. Zaira. Zaira. Con Zaira. Siempre estoy con Zaira. Es más, tengo un video que es súper viral con mi hermanita. Es el video más viral que tengo. Pero sí, en casa es con la persona que más estoy. ¿Y cómo te ves de acá a unos años? Y a mí me gustaría estar produciendo ya. Música mía, propia mía. ¿Por ese lado? Por ese lado, sí, sí. Y si puedo estar en otros países y tocar en otros países, estaría buenísimo. Ay, qué bueno. ¿Y sos consciente? A ver, yo estoy imaginándome, ¿no? Las redes van mutando permanentemente, van cambiando, van modificándose. No sé, nosotros, la primera red social que tuvimos, no sé, creo que fue Facebook, ¿no? Bueno, apareció el Instagram, después otras redes. Bueno, el mismo WhatsApp es una red social y hay un montón de redes. ¿Sos consciente que quizás el día de mañana no es TikToker y es otra red social? ¿Que puede pasar eso? Sí, sí, por eso justamente... O capaz que está pasando y yo no me estoy enterando. Es que por eso justamente me voy abriendo a otras redes sociales, para siempre ir cambiando y, bueno, como digo, gracias a que tengo a mi hermana, que es chiquita, sé qué es lo que ella está mirando y qué está surgiendo, qué aplicaciones nuevas hay para meterme también. Ah, ¿estás atento también, atenta a lo que hace tu hermana? Obvio, claro. Ah, perfecto, bien. Y sí, porque ella va a ser la siguiente adolescente que va a estar metida más en las redes sociales. Entonces es como mi público ahí también. Bien, bueno, estamos llegando ya casi al final. Agradecerte, primero porque estoy aprendiendo un montón. Ah, a vos. Me voy metiendo en este mundo. Es la invitada más joven que tuvimos en todo el ciclo. Pero, bueno, hay historia, hay mucha vida, hay mucho para contar y está bueno que puedas estar hoy acá y contarnos todo esto que te está pasando a vos y que nos atraviesa a todos que tienen que ver con las redes sociales, los tiktokers y vos con tantos seguidores. Vamos a brindar, ¿te parece? ¿Por qué brindamos? Por los perreques. Por los perreques. Perreques, por favor. Perfecto. Bueno, y para cerrar, ponete la gorra. Dale. ¿Eh? Perfecto. Para los perreques. Ahí está. Priscila, gracias por estar esta noche. Muchas gracias a vos. ¿Eh? Re lindo. No, 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 no Gracias por ver el video.